hola amigos bienvenidos un día más soy yu yu y hoy os traigo airborne empire y si os suena este título es porque es la secuela del iceberg kingdom el primer título ya sabéis que era un city builder que teníamos que construir en el cielo bueno en el digamos en el aire donde teníamos que empezar con esta especie de nave y teníamos que construir con cuidado de llevar un equilibrio y demás ahora en esta nueva versión vamos a tener también ataques vamos a tener que un poco de defensa vamos a tener que defendernos de ataques aéreos puede decir que ha evolucionado aquí tenemos ya un poco de city builder pero también con el sistema de combate y demás así que vamos a echarle un vistacito esta demo que lo vaya a poder probar en el próximo de sting next fed dentro de muy poquito muchas de estas demos van a salir a partir del día 10 por lo tanto la podéis probar podría añadir la deseado si os gusta y si no pues nada por lo de llegar por ahí y echar un vistacito y por lo menos yo os quito aquí un poquito de las tres de probarlas todas y ver cuál os gusta más o menos vamos a ver aquí tener en cuenta que hacer una demo todavía no está en español pero bueno nosotros hemos construido el espacio vale es duro pero un pequeño grupo se ha construido una ciudad bueno ha hecho un remake de las viejas ciudades flotantes pero todas las historias tienen un comienzo nosotros y es que nosotros reclutamos nuevos seguidores bla 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 pero hay skype pirata como pirata ahí pero ahora hay bueno como chance ahí como posibilidades de que nos encontremos con piratas así que bueno como nos podemos encontrar con piratas vamos a ver qué tenemos por aquí a ver reclutar nuevos seguidores el hangar vale let's begin de busco vale tenemos por aquí el mapa de las quest tenemos que ir hasta allí ok tenemos también el tema de la construcción tenemos que construir un hangar para dar y los packs de construcción y pensando en hacer un de este alrededor de todo hay que tener cuidado con el peso vale y también con los recursos que tenemos porque yo no paro de poner hay que tener mucho cuidado con los recursos vale y ahora el equilibrio que parece que es más se lo toma más en serio que antes y ahora el tema del equilibrio que parece que ahora es más serio que antes vale ahora están construyendo lo todo no sé qué material tenemos madera no hay de estos no se pueden reparar sin madera hemos dicho que viajen allí taxi control buile people and world vale vamos un poquito para adelante aquí parece que hay algo de arboleda podríamos lanzar a este árbol a sacar a tener y a mandar todo el mundo a sacar materia de todos nuestros recolectores de recursos si recordáis del capítulo anterior bueno del capítulo anterior no el juego anterior nosotros teníamos esta estación digamos área donde vamos construyendo nuestro edificio y bueno pues donde ahora hemos aplicado para recoger materiales esas materiales de ahí hemos mandado unos aviones veis que van a estar recolectando madera y no lo van a estar enviando hacia la base a la hora de construir tenemos que tener mucho cuidado sobre todo con el tema del peso e igualar y por ejemplo ponemos peso atrás hay que igualar el peso aquí y también tengo que tener cuidado con todo lo que le incluimos porque a más cosas añadamos más va a pesar el edificio vale y que hay que ir con mucho ojo nuestra primera visión básicamente va a hacer ir a reflotar una ciudad esto que es una taberna un pequeño asentamiento ellos se ven que vale dentro de la interés no se ve muy interesado contratar requiere a casa requiere casas de que puedo contratar gente a esta gente pero requiero de casas vale así que lo primero que vamos a tener que construir por lo menos alguna casa o sin blog necesitamos madera la estamos recogiendo vale cual vamos a recoger madera vamos a esperar que recoja esos 15 aquí más 56 más de madera así tengo más aviones extra me quedaban dos aviones más voy a mandarlo allí mientras que esto termina también hay comida aquí vale tendremos que mandar alguno voy a a algunos de aquí voy a mandar a recoger comida y esto es una ruina no que podemos mandar un trabajador pero no tengo aircraft ahora mismo disponible que son los aviones para mandar voy a mandar un worker a aquellas ruinas ya me lo voy limpiando todo el agua que me olvidaba que también tenemos que recoger agua vale tenemos 13 de 30 y podemos acumular tenemos un gasto de menos 5 a 5 por turno recogiendo comida estoy recogiendo eso ahí vamos a dejar esos dos que terminen debiera un poquito de velocidad al juego a poner velocidad rápida y recoja la madera un poquito más rápido de aquí voy a quitar ya uno en cuanto eso termine y lo voy a poner aquí para que uno recoja ese y el otro te traiga algo de agua ahí está trayendo la comida y tenemos el explorador de la ruina que nos va a dar dinero y bueno pues voy a poner paso un momentito porque por aquí comida tenemos agua tenemos luz en la iluminación digamos que tiene esto tenemos 100% ahora mismo vale todos los edificios tienen una luz buena tenemos lo que sería la salud ahora mismo no hay nadie herido tenemos bueno la gente sin viviendas que es lo que tenemos que empezar a hacer es inhabitable vale dice que ahora mismo es mediocre claro no tenemos ni casas digamos y a poner las casas yo la pondría lateralmente por aquí y para equilibrar otra por aquí ya tengo dos viviendas a lo mejor con esto puedo contratar a gente ya tenemos gente parada tenemos 10 de 15 vale y ahora sí podría contratar a alguien por 25 monedas tengo 350 podemos contratar una vida en los cielos vamos a empezar requiere housing el faro es mucho vale puedo reclutar a todos pero me va a costar venga me lo llevo a todos así tengo más trabajadores me voy a revendir ya lo sé pero bueno estamos con la madera estamos con el agua con la comida y las ruinas que pasa ya está terminada ruinas exploradas vale puedo meter más gente ahí sí como es que de más gente en la comida también vale ya no tengo nadie más y esto ya está afuera vale tengo 30 de 30 en comida la comida estamos a full ya que los que están en comida lo vamos a quitar para terminar de traernos toda la madera porque la madera voy a hacer más casa y voy a intentar llenar todo el agua primero a la antenada y tengo por aquí rocas bueno carbón el carbón es el combustible ojo porque también nos podemos quedar sin combustible y caemos tenemos 26 de 30 no estamos gastando mucho y hay que tener cuidado con el peso y el equilibrio vale tenemos 44 kilos de 60 todavía podemos con más kilos un poquito más de peso y a quitar todos los tutoriales vale me valen todos los tutoriales esto pero me vale verga luego me arrepentiré pero bueno como me acuerdo un poquito de la del original vale de la primera parte más o menos sé cómo va por encima madera así podemos recoger más tener en cuenta que también todo lo que recojamos tiene un peso vale tiene una cantidad de peso entonces tenemos un límite lo que vamos a poder recoger yo voy a ir avanzando un poquito y de ahí hay comida también eso es comida vale vida y bastante nosotros tenemos que llegar a la ciudad principal nuestro objetivo principal ahora mismo y seguir construyendo nuestra actividad en el bueno aquí en el especie de es el cielo el hangar la academia a los reservas sin blueprint will múltiples vale eso necesita más madera y madera siempre tiene que haber gente recogiendo el agua lo tengo a full vamos a quitar el agua vamos a poner todo full madera y algo de carbón tengo el resto tiene falta gente aquí 56 donde está la gente que me falta pues siete aviones nada más puede ser avanzar un poquito esto que son algodón y todavía no tengo fábricas ni nada lo que quiero es la academia para ir investigando vale eso es a poner delante para equilibrar el pez por o sea de equilibrar el peso pero parece no puedo poner como yo quisiera vale vale veamos voy a poner ahí aunque desequilibre un poco tenemos 50 de 60 todavía vamos bien de peso vale voy a quitar aquellos de allí me los voy a traer aquí que están más cerca la academia open reserve vale la forja los almacenes forja o almacenes me recomendaba la forja la propulsión para volar más alto a un ventilador esto hace que tengamos 12 más de que bueno como que aguantemos 12 más de esto lo teníamos que investigar el 20 bueno el fan con el ventilador vale tenemos por aquí para incrementar un 25 por ciento la ligereza vale la flotabilidad por decirlo de alguna manera y la forja requiere 5 de peso cuesta 20 de madera y 3 trabajadores vale vamos a poner a investigar vamos a seguir investigando la forja y voy a ver qué es el algodón tío voy a recolectar algo de algodón carbón estamos a tope me puedo traer a este del carbón y quitarlo de allí vamos a traer algo de algodón de aquí a ver qué es y el agua bueno de momento vamos bien ya veis vamos a tener que estar recolectando recursos desde el aire mientras que vamos explorando y vamos haciendo las emisiones que tenemos por delante vamos a tener que repostar carbón madera para construir después tendremos que construir fábricas para proporcionar de hierro para proporcionar de tela con el algodón que estamos recogiendo o de cristal que estáis viendo por aquí pero tenemos que tener siempre cuidado digamos con el porcentaje de por decirlo de alguna manera de estabilidad que tiene esto del peso que tiene y después hay que jugar también con la estabilidad y ponemos mucho peso en un lado se vuelca vale así que mucho ojo con eso construir un panel que sé que cuesta algo pero quiero caminos tal casi a saber luego lo que voy a hacer vale que tenemos esto que es metal vale va a hacer falta alguno me coge mi metal aunque pese momento el peso va bien y más o menos yo creo que está estable también mientras más pese más lento va vale más lento puede ir a llegar a esa ciudad a ver qué hay ahí los trabajadores han dejado de recoger bueno algodón porque están fuera de rango vale no pasa nada pues recogerme el metal vale porque voy a hacerla en cuanto esté investigado voy a empezar a hacer el hierro investigado el iron for genial pues ahora quiero mejorar un poquito la flotabilidad y ya puedo poner la forja un problema dependiendo donde lo ponga va a pesar más por un lado por otro la vamos a poner tal que aquí aunque desequilibre un poco por delante ahora ya lo igualaremos vale le metemos viviendas para acá y ya está porque tengo a ver qué hay en la ciudad hemos visitado a la magistrada ágata en la torre vamos a la torre bienvenido se te ve mucho mejor que los piratas don look bueno como eso que no se ve el tema los piratas bueno ahora escucha si tú realmente quieres volar a esta cosa nosotros podemos ayudarte aquí el viejo airborne kingdom tenía bueno tenía un lugar para aprender las construcciones vale la camión y el mercado necesita recursos para viajar básicamente no está dando un tutorial dice necesitamos madera y hierro para bueno para crear toda esta área la tenemos que hacer vale sido cinco de hierro 25 madera y dos trabajadores por dos horas para terminarlo vale nosotros volveremos vale debemos pronto vale pues hay que fabricar todas esas cosas también podemos ir a la taberna a reclutar más trabajadores que no he ido vale aquí podemos reclutar gente voy a reclutar unos más porque tampoco tengo dinero para mucho más y tenemos 15 trabajadores vale vale como hay que recoger madera y hacer metal es eso vamos a recoger todo el metal que podamos toda la madera ahora mismo hay comida y hay agua y vamos a empezar a fabricar nuestro hierro aquí estamos fabricando hay tres trabajadores y se está fabricando metal más dos cada hora vamos a tener vale guay voy a dejar el aire aquí vale eso se ha quedado vacío nos vamos allí a recoger aquel hierro que necesito que se fabrique metal la forja tiene una producción ahora mismo de sólo dos por tiempo necesitamos cinco de todas maneras que acelerar el tiempo quizás deberíamos poner a alguien vaya recogiendo un poco de agua mientras no tenemos comida cerca para que no nos falte agua comida la recogeré luego madera no va a faltar y un montón de madera mirar aquí abajo también pone en algunos lugares lo que pasa que ahora no se ve por la oscuridad 122 de madera y aquí allí hay algodón debemos ponernos por aquí y recogemos esta madera esta de este y demás vale recogemos aquí 12 recogemos aquí un 23 y mandamos a alguien al algodón si ahí está muy lejos vale no pasa nada aquí hay algo de comida y mandamos a alguien allí también al algodón listo y nos quedamos ahí que estamos recogiendo un poquito de todo voy a saltarme los tutoriales no sé por qué tengo los tutoriales en hable por si algún día me falta algo vale es 55 de 60 en peso pero bueno estoy investigando y esto nos han dicho que bueno tenemos que cumplir la misión de aquí querimos dos personas para trabajar bueno eso lo tenemos ya el material pero nos faltan las personas que los trabajadores vale vamos a quitar uno de aquí y uno de aquí y hacemos la misión a la torre aquí lo tienes vale nuestro web está totalmente asignado a reparar la ciudad vamos a esperar a que ellos terminen vale yo lo que voy mientras que ellos terminan a ver si puedo invertir en construir una nueva casa van a hacer falta más sitios para trabajadores tengo 15 pero me va a hacer falta más tiendas y el hangar ahora mismo no puedo tampoco bueno mira podemos modificar el color de los aviones y demás ahora mismo no es algo que me interese mucho pero bueno se puede modificar todo el tema de las opciones de nuestro edificio eso bastante también está bastante chulo y recogiendo madera está reparando jamás mil para hacerle fargo a esta gente eso nos va a dar una recompensa seguro y la investigación está en curso vale pues vamos a darle al jueguito vamos a seguir con velocidad estamos recogiendo algodón para cuando no haga falta luego que seguramente nos viene bien y el peso bueno que tengo que mejorar el peso ya no tenemos un problema que estamos en 58 de 60 habla con la magistrada venga va bien este mira esto la academia y el mercado están operacionales en caben mil pero podemos seguir peleando por un día más vale necesitas cristal para construir las lámparas de la ciudad vale de las calles vale hay errores recursos y es un recurso raro estos días gracias blueprint los blueprints se aprenden en la academia vale ok volveremos pronto ya tienen el mercado y tienen la academia vale aquí en el mercado no sé que podremos comprar vamos a ver podemos comprar recursos y vender vale y en la academia entiendo que podemos aprender blueprints es difícil para en vez de tener lo que investigar pues lo compramos vale guay nosotros hemos investigado tenemos ahora las nosotros podemos investigar vale la strip lambs ahora voy a esperar a que termine lo del peso para tener más peso pero lo vemos los trabajadores los que se han quedado libre de ahí la comida está a tope no me hace falta trabajador voy a estar allí voy a rellenar todo el carbón y nos vamos yendo poquito a poco la próxima isla está aquí a la derecha vale y más ciudad está allí hacia la derecha muy viajando y que la gente vaya recogiendo todo lo que pueda por el camino agua quizá nos falta un poquito más voy a poner un trabajador que nos traiga algo de agua y data is incoming pero si yo no tengo para defenderme y las lámparas no defienden no vale previene el accidente de noche no de combate no tengo nada tío y los piratas se vienen los piratas esta es la novedad con respecto al antiguo juego lo podríamos haber añadido pero en este nuevo título vamos a tener combates piratas el tema pone que hay piratas pero ahí escuché una avioneta ese va a ser pirata pero no tengo nada en combate todavía no puedo aprender nada en combate a war house para incrementar los recursos que podemos almacenar eso sí me interesaría de hecho voy a empezar a aprender la war house tienen piratas eh cuidado el tema es que yo no puedo atacar los piratas eh bloquear cámara pero no atacar me está atacando el hangar eh mi aviones lo pueden atacar o no no sé si acercarme a la ciudad a lo mejor la ciudad me tiene que ayudar necesito reparaciones tío vale parece que el pirata me ha atacado dos veces y se va pero claro ahora tengo que reparar y todos los trabajadores están ocupados cuenta de vida ahí está reparando vale lo tengo reparando ya bueno de momento ese ataque pirata sólo ha sido un aviso más joven nada es para mostrarme lo que nos puede pasar vale oye yo investigar una cosa oye yo investigo una cosa y no me ha mejorado eh investigación que yo he hecho de esto ah se aplica que cada edificio es a un 25% menos pero los nuevos los antiguos ya no y recogiendo todo lo que podamos del camino eso es comida pues lo recogemos muchos de los trabajadores van a volver porque están lejos vale están quedando lejos tienen que volver yo creo que no se pierden simplemente vuelven no ese vuelven voy a mandarlo a todos ahí mientras voy viajando no está lejos no podemos y lo que necesito es agilizar un poco la nave agilizar la nave me parece a mí que voy a tener que construir otro vale ya tenemos el almacén rotabilidad consumo de carbón no hay nada en propulsión en necesidades las lámparas las vi poniendo aunque creo que de luz dijimos que estábamos bien no a ver si life está bien la luz está de lujo vamos a mandar gente allí will more hangars y si hago otro hangar puedo mover los hangares me puede mover no lo puedo mover puedo hacer otro ese no lo puedo mover buen putadón tío y no tengo capacidad vale antes tendría que hacerle esto tengo tres parados vale que no lo puedo poner ahí no porque no aguanta no tengo para aguantar el peso vale vamos a hacer lo que he dicho no tiene el diseño que más me gusta pero bueno con eso vamos a aumentar que se mantenga más en el aire cuidado a todos los que pueda allí comida la tenemos a llena todo el mundo a buscar madera tengo cero parado de 15 que están haciendo working vale están trabajando dentro del de la plataforma todo el mundo a por madera venga ahora sí tengo peso como para poner el hangar pero claro ahora lo que no tengo es material así que nos quedamos aquí durante un ratito que hay que sacar material como vamos de carbón bien y de metal bueno hay nueve para fabricado que tenemos aquí podemos contratar gente vamos a faltar comida ya verás y donde saqué antes dinero de las ruinas las ruinas ya te quiero ir ahí que quiero llevarme toda la madera posible vale tengo buena flotabilidad voy a poner otro hangar para tener más trabajadores un poco descompensado para este lado pero bueno vamos bien todavía y como hay más hangar mientras haya gente parada las puedo mandar a recolectar materiales aquí también uno de aquí y ponme uno aquí vale ya tenemos la investigación de las lámparas genial pues ahora lo que iremos es mejorando que los trabajadores requieran menos comida así tengo para alargar más tiempo o quizás menos agua porque no sé que será peor a menos comida consuma menos comida tengo ahí metal no voy a contratar más porque no hay más pero si quiero mandar un trabajador allí a las minas para conseguir dinerito que hay 153 y tengo que ir contratando gente a ver el almacén bueno cuando ahora haga el workhouse de metal ya estamos llenos no puedo traer más lo de carbón ya estamos llenos perdón no me puedo traer más pero es todo el metal que podáis dar y ahora traeremos algo de comida lo que sí hay agua aquí a lo mejor habría que mandar a alguien a por agua pero aquí para que esté más cerca vale la ruina explorada no me ha dado dinero eh vale no me ha dado una mierda las ruinas esas no me ha dado nada las ruinas me tienen estoy en la ruina literalmente las ruinas no me han aportado nada tío nada de nada menuda gracia de ruina bueno ya tenemos ahí madera tenemos 28 voy a hacer el almacén vamos a poner el almacén si puedo el almacén pesa un huevo y parte de otro y pero mientras no se desequilibre y ahora tengo 71 de 72 voy a tener que poner el otro ventilador voy a tener que poner la otra esta pero bueno hay madera de sobra ahí que sigan trayendo gente voy a contratar un par de personas luego más y tendré que empezar a hacer tela también voy a dar un poquito de velocidad gente voy a ir acercando allí si no esta gente no pueden desde allí tan lejos cogeremos la madera desde aquí vale voy a ir acercando por ahí haciendo la misión hay varios sitios donde recolectar madera no hay problema hay comida ahí hay peces es que la gente no está mal está medianamente satisfecha dice y el tema de la luz sigue siendo suficiente la que hay vale no necesitamos lámparas ni nada todavía esto no se ha construido eh no worker avaibles vale es que nadie disponible para trabajar pero uno que haga la casa tío para uno libre que me haga la casa veamos vamos a la torre a hablar con este que los ojos delante hombre como que te ha volado hasta hasta háblame ahora de blaster y es mente como agata nos mandó agitada agata nos mandó nosotros agata había ido que ella bueno como estaba así ella la mide que es ella que yo soy exagerado nosotros necesitamos blueprint de combate ahora los soldados que bueno tienen torres de defensa el esquema de torres de defensa mandado por agata vale gracias podríamos seguir con la conversación pero como está en inglés todavía no me voy a deparar en ello vale vale hay todo el sol ok es una misión para ti he marcado el sitio dice vale guay a ver la academia yo quiero el blueprint de las torres de defensa torre de agua me vendría bien Pero no hay torre de defensa Hay almacén de agua Hay almacén de carbón Voy a contratar a dos trabajadores más Uno Y dos que es los que nos caben No tengo más casa Y al mercado ¿Qué tenéis? Mi interombre de cristal Para las lámparas Ahora podemos investigar torres de defensa Vale Pausa lo otro y ya es la torre de defensa A ver, nos han marcado una ubicación En Harvest Mill, tenemos que ir de nuevo Chachi, ¿cómo vamos de comida y de agua? Bien, llevamos para dar una huerta Y madera, pues tengo 46 Pero quiero más Necesito dos trabajadores libres Para lo que necesito ahora Vamos a poner flotabilidad Porque si no, no hacemos nada Voy a poner un poco de flotabilidad aquí Tengo ahí siete personas equilibradas La música quizá un poquito alta Pero bueno Voy a dejarle un pelín de volumen a la música Está muy chula la música, sinceramente Pero vamos a quitarle un poquito de volumen Venga amiguitos, vamos Tráete un poquito de comida Y si puede, alguien que se traiga también Un poco de agua Mientras vamos viajando Vamos ganando tiempo Porque ahora la velocidad Bueno, no es muy rápida Vale, ya tenemos las torres de defensa Podemos empezar otra vez con eso Ha tardado un huevo Pero bueno Vale, ya tenemos las torres de defensa Para combatir a los piratas Me faltan diez de metal En teoría el metal debería estar haciéndose Pero imagino que no tendremos mucho hierro ¿Dónde está el hierro? A ver Hierro, ¿cuánto tenemos? 15 15 No hay más menas de hierro Allí me he dejado alguna Pero por aquí no hay Vamos rellenando agua Vamos rellenando Hay un poquito de hierro Por allí, por el camino Lo podría pillar Madre, va bien Eso es Un no too far Desconocido Es una ballena, ¿eh? Está muy lejos Pero es una ballena, tío ¿Veis? Ahora vamos más lento aún No tenemos propulsión Necesitamos otro motor Que nos dé propulsión Pero claro Ahora mismo eso no lo tenemos investigado Aunque podemos flotar más Pero no lo tenemos investigado Así que Voy a mandar un par de ellos allí Allí es donde está el depósito Esto es ruina, ¿no? Sí Esto es una ruina Eso son ruina Vamos muy lentos, gente Vamos muy lentos, ¿eh? Tendríamos que empezar ya mismo También investigar algo de propulsión Pero claro No lo tenemos aprendido Lo vamos a tener que aprender Y mientras Pues vamos a poder seguir creciendo Por ciudad Tengo seis parados ahora mismo Seis personas paradas ¿Por qué? Porque están muy lejos Pues detrás de ti No, es que comida estamos llenos Bueno, ahora cogemos madera de allí Como nos vamos a ir muy rápido Como estáis viendo Nos vamos muy rápido Vale, explorar las ruinas Hemos encontrado 145 Esta vez sí hemos encontrado 145 en las ruinas Allí mandaremos a uno A por carbón Porque no necesito mucho carbón Otras ruinas allí Estaría bien mandar a alguien Lejos Las ruinas están lejos Pronto nos acercaremos Que viajamos apenas 30 y pico Una basura Con dos Manda uno a la ruina Y el resto lo manda por madera En cuanto lleguemos cerca Vale, estamos en Havermeet Ya lo tenemos muy cerquita Ya pronto estaremos Ahora mismo dice que estamos muy lejos Pero estamos cada vez más cerca Ahí está Hemos llegado Tú la has construido Bueno, tú lo tienes, digamos Y justo a tiempo también Torre de defensa para construirlo aquí Necesito dos trabajadores por dos horas Pues dos trabajadores por dos horas Te los doy yo de aquí Uno de aquí Y uno de aquí Ahí te lo llevo Ahí lo tienes Dos trabajadores Terminad los trabajos vosotros ¿Vale? Terminad los trabajos vosotros La diferencia con el anterior juego Es lo que te decía por aquí Pues ellos Estaban muy confiados De que no había batalla Y demás Y que bueno Que no haría falta Estar pendiente A combates Etcétera, etcétera Pero parece ser que la cosa Se ha puesto seria Y va a empezar a haber piratas Y por lo tanto Vamos a tener que construir Las torres de defensa Para ello necesito Diez de hierro Para que todavía no he terminado No hay depósito de hierro aquí La forja va un poco lenta Pero no tengo otra En otras ruinas Esperaremos a terminar Que esta gente termine De construir Lo que están construyendo En la ciudad Podría contratar más gente Poner una casa más Y tener más trabajadores Ya come menos la gente Uh, ya mismo me quedo sin luz Y aparte aquí Ni carreteras Eso lo hemos terminado Voy a poner una casa más Para contratar aquí A alguna gente Hemos terminado la misión Ojo, ya tenemos El 96% de luz Y ahora sí vamos a necesitar Hacer lámparas Lámparas de ciudad Ir haciendo lámparas Que vayan ampliando La iluminación Por la ciudad La vamos a poner aquí Con un pad más Aquí Venir la lámpara Que necesita cristal Y no tenemos Pero bueno, ya tendremos Pero es para que toda La ciudad tenga Vale, como me falta comida Y estamos aquí parados Hay comida aquí en algún lado Aquí No, quedadlo donde estáis Que aquí hay comida Vamos a traer eso aquí Y vamos a terminar De hablar con la ciudad Que hemos cumplido la misión ¿Vale? Vale Let's go We are here in our respire Marcado Necesita 10 de comida You need guard yourself Vale Esa es una clase A clase You don't need Vale, le podemos vender cristal Que es lo que ellos quieren Y le podemos comprar comida O tal Yo no voy a comprar ni comida Ni le voy a comprar nada Ahora le puedo vender hierro Pero tampoco es mi idea Ahora venderle hierro Así que hemos recibido misión Y que tenemos pendiente Mapa de misiones al norte Vale Claro, esa es la zona Que es peligrosa Que decía que era peligrosa ¿No? Y el norte es la zona Que es peligrosilla Aquella ciudad allí De la punta Vale Conforme se vayan quedando Gente libre Iremos El problema Cada vez vamos más lentos No tenemos investigación De propulsión El agua lo tenemos La comida lo tenemos Vale, guay Allí hay que mandar a alguien Pero todavía es pronto Podemos mandar aquí Mientras que terminan Y luego ya los cambiamos de sitio Por lo menos una vuelta Se pueden traer de materiales Porque tenemos mucha madera Ahora mismo No me hace falta tanta madera Incrementa el número de vivienda Por cada casa Y esto incrementa Un aeroplano más Incrementa la Bueno El de este Más 50 Tartan de investigar 32 horas Vamos a ello Rotabilidad al máximo Por favor Manda uno allí A sacar dinero Debería haber contratado Más gente Tenía viviendas Tío, mierda No da igual Pírate sin coming Hostias Cierto La torre defensiva Un momento Ahora está peinando Ya tengo una torre Ya tengo una torre Ahora se convierte esto En un tower de fer Gente Este titulito ahora Tiene la base de defensiva El toque defensivo Que antes no tenía Vale Entonces ahora tenemos Que tener una ciudad Pero aparte nos tenemos Que defender de los ataques Este nuevo título Si lo tiene Y ya podemos atacar Los aviones piratas Y ese avión pirata Se ha ido al garete De tres toques Bueno ahí Esa torre Esa torre pega Y defiende prácticamente Toda la ciudad Ahora mismo Vale El edificio Ah Pero a la torre No llega luz No llega luz Esto va a desequilibrar Un poquito Pero bueno Vamos bien Minas exploradas Genial Como vamos de carbón Manda ahí Que traiga el carbón rápido Y el resto Tráete comida Y la rellenamos Vale Después ya la madera Vamos hacia aquella ciudad Creo que es la que nos ocupa Sí Hay varias por el camino Pero no voy a parar En ellas ahora mismo Y ir siguiendo misiones Me he quedado sin metal Creo Habría que pasar Habría que dar un rodeito Uh Estatus Los trabajadores Para reparar Pues dame uno No hay materiales que reparar ¿Eh? Dos de madera Repararlo Pero Iron Forge La forja de hierro Reparando Ya lo que le habrá dado El avión Madera estábamos a tope Ahora tenemos 100 La comida Ya está Vale Ya puede quitarlo de la pesca Vamos a meter todo el que pueda metal Y aquí ya volvemos a seguir hacia el norte ¿Vale? Aquella ciudad allí O sea no puedo ir viajar muy rápido Porque necesito recoger primero el metal Vamos a meter todo el que podamos al metal El carbón ya estaría Así que todo el mundo al metal Eso me lo quito rápido No hay mucho tampoco Y tengo un peso de 80-84 Ni tan mal El metal ya me lo cargado en una milla Vamos a por más allí Hay mucho metal aquí Un asentamiento Mira Podemos aprovecharlo Con un par de llamadera Este es el que quiero meterle caña Nada más que me acerque Que metal hay poco Madera tenemos Realmente Pues agua no hay mucha Pues realmente no hay muchas Veniros Tengo comida para vosotros Y mucho más Agua no es que haya demasiado Pero bueno Tenemos menos 0.8 todavía De recursos De petición de recursos Así que tampoco Vamos a hacer carne y agua Y vamos a seguir mejorando Nuestro Nuestra nave Cuando acaben con uno de estos recursos Nos vamos aquí Es que estos recursos No son muy Muy grandes Veis Este tiene 10 O 26 Apenas Esto tiene 12 Tampoco son recursos enormes Normalmente los a gotas prontos Y le manda a mucha gente A recolectarlos A gotas pronto A ver si terminan con ellos Prontito Y nos quitamos esto Y nos vamos ya para la ciudad Hay una ciudad en ruina Ahí Realmente la podamos ayudar Pero A reconstruir Pero nosotros tenemos Nuestra ciudad flotante Que funciona de lujo Nuestro Nuestro Estás full Claro No tengo más almacenes El problema Es que tampoco tengo Dónde meter más Este trabajador es libre Vale Además si lo pongo ahí No tengo carreteras Vale Por lo cual Para ponerlo aquí Tengo que poner primero esto Y ahora sí Aquí puedo poner A lo mejor A ver Y creo que voy a compensar Por aquí Vamos a bajar otra vez El 95% de la luz Eso puede provocar Problemas Puede provocar Accidentes Puede provocar cositas Vale Pero bueno Es lo de menos Vamos a meter Que haya Metales Y madera No voy a recolectar Ahora mismo Que llevábamos mucho Comida Nos falta un poco Agua Estamos a tope Todos los que han salido de ahí Se van a quitar Aquellos de allí Y ya vamos a empezar A viajar Hacia la ciudad Que es lo que nos importa De lujo Entonces tenemos que producir También la tela ¿Vale? Nos darán una especie De Nos darán el objetivo Tela O sea La producción de tela Pero vos no andamos Muy sobrados Vamos a recoger rápido Un poquito de carbón Tanto alargaré Al máximo Tengo apenas 10 naves Creo Creo son 14 En total Pero bueno Naves totales Son 14 Si no me equivoco Podemos recoger Aquí un par de ellos De comida Mientras recogen Ahí también Tengo 8 En total Ahora mismo Establecida Imagino que alguna Es que Los que se quedan atrás No les pasa nada A ver si estoy perdiendo Yo gente Por dejarlo atrás Yo creo que no Porque la gente Está ahí Pero no hay gente Parada Ahora mismo Mira ya está Toda también Lo próximo que tenemos Es comida y demás Pero no eso Bueno chicos Yo tengo que llegar Hasta allí Voy a llegar a aquella ciudad Y voy a continuar Pero voy a dejar por aquí El título Porque yo creo que Hemos mostrado más o menos Lo que quería mostrar El juego Ahora vamos a tener Una nueva guía Una nueva línea De aprendizaje Donde vamos a tener También el tema de combate Y muy muy activo Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dispositivo de combate ¿Qué tiene diferente Al Airborne Kingdom? Pues eso El sistema de combate Que le han añadido Aunque sinceramente No sé si esto Se podría considerar Un nuevo título O una actualización Del título anterior Habrá quien piense Por lo menos En mi caso Creo que esto Se podría haber ampliado Al título original A modo Pues se puede considerar Una especie de DLC Sería el mismo título Pero Con el combate ¿Cierto? Que le han añadido Más cositas Nuevas misiones Las ciudades Son similares Pero hay otra historia Y No sé Dejadme vosotros En los comentarios Que pensáis Darle a like Y suscribiros Si no estáis suscritos Para traeros Más y mejor contenido Y como digo Ir mostrando cositas Antes de que salga Para ver si os merece la pena O no Meterle cañita Para vosotros Y Dar las gracias Como siempre A los miembros De Twitch Que estaré en un ratito Por allí Así que Nos vemos gente Hasta luego